Hoy, francamente, recibimos a un escritor leonés, aunque bueno, nacido en San Francisco del Rincón, pero ya es una zona que está muy identificada, toda la zona metropolitana de León. Fernando Martínez Alderete, quien es autor de dos libros, uno de cuentos y otro de poesía. Es licenciado en comunicación por la Ibero León. Y bueno, además es una persona que padece una discapacidad física, él se mueve en una silla de ruedas. Pues vamos a platicar de todo esto. Yo antes que nada te agradezco que nos acompañes, que te hayas tomado el tiempo y bueno, el esfuerzo de estar aquí con nosotros, Fernando. Muchas gracias, muy amable. Platícame de tus libros. ¿Cómo nace tu inquietud por escribir? Desde que estudias comunicación, es poesía y cuento. Poesía y cuento, sí manejo los dos géneros y de hecho ahorita estoy haciendo novela. Manejo todos los géneros posibles. Bueno, originalmente estos libros nacieron, este nació... Vamos a mostrarlo si gustas. Este es 12 horas de un poeta en el mar. Acá se está, en esta cámara se grabó. Aquí está. Aquí está. Es poesía. Edición además de autor. Es una edición que me hicieron en Puebla, en la Casa de la Cultura del Manantial, en Puebla. ¿Y por qué hay que ir hasta Puebla si eres escritor guanajotense y aquí tenemos editoriales? Pues sí, pero lo que pasa es que cuando he intentado entrar en las editoriales con ellos, dicen que los mandamos a concurso y a veces, pues digo, esto no puede esperar. A veces dicen que, digo, bueno, ofrecen mejores ofertas. ¿Pero participas también en certámenes literarios? Sí, sí he participado, pero no he ganado. No he ganado, pero sí he participado. Incluso estuve también en un grupo de teatro, en el grupo Julio Castillo. Julio Castillo estuve trabajando durante ocho años. Es un buen grupo de teatro, ¿no? Sí. ¿No tenías ninguna limitación por el hecho de tu discapacidad? No, gracias a Dios, porque la directora... Sí he tenido limitaciones alrededor de la vida. Esta sociedad no está hecha para, de repente, para ser incluyente, ¿no? Y más que nada, que a veces la gente nomás te ve y ya nomás te está clasificando, ya te clasifica. ¿Cómo era ser actor en este grupo de teatro? Normal. O sea, bastante exigencia, con Carmen Calderón, que creo que todo el mundo lo conoce, y también a Eulalio Nava, que también trabajé con él. ¿Te pones a chambear como todos los demás? Sí, me ponía a hacer ejercicios, vocalizar, hacer todo esto. El teatro es apasionante, de hecho... ¿No lo practicas? ¿Ya lo dejaste? Ahorita lo dejé, ahorita lo dejé por cuestiones, porque tuve razones de empleo, trabajé también en el Instituto de Cultura, con la señora Bárbara Botello, en su... En la administración pasada. En la administración pasada. Este... Y bueno, ahora me dedico a escribir. Realmente, yo empecé a escribir desde los 10 años. Desde los 10 años empecé a escribir poesía, empezaba en servilletas. Empezaba trabajando con lo que se me ocurría. A veces oía canciones y se me ocurrieron algunas palabritas y todo esto. Y bueno... Préstame tu libro, porque yo no lo conozco, tu poesía, para echarle una ojeada. 12 horas de un poeta en el mar. ¿Cómo la clasificarías? Pues mira, es una poesía... ¿Verso libre o observo primero? Es verso libre en algunas y otras tiene sonetos también. Tiene dos... combina dos géneros. El soneto sobre todo, que el soneto es complicado, y el verso libre. Porque es poesía introspectiva. Es introspectiva, romántica y muy analítica sobre las cuestiones del mundo. Complicada la poesía, ¿no? Sí, sí, hay mucho que estudiar en cuestiones de sin alefas, ritmos... Aquí tienes sonetos. Sí. Hay entre ellos finos lenguajes que las verdades van nutriendo el diario, anulando al mundo sedentario, van pintando amores y paisajes. Dicen que para deshacer un soneto primero hay que saber hacerlo. Sí, sí, porque se utilizan... son en decasílabos generalmente, o los alejandrinos que son de catorce sílabas. Tienen que tener, por ejemplo, acentos en la tercera, en la sexta y en la décima sílaba siempre. Yo por eso cuando hago peninos prefiero el verso libre. Y en la... sí. Generalmente la gente se va por el verso libre porque le causa menos trabajo. Pero cuando quieres realmente aprender a escribir es muy buen ejercicio empezar a escribir con... ¿La carrera de comunicación te ayudó a desarrollar esa vocación temprana de escritor? Ya la tenía, ya la tenía. Pero te fortaleció. Sí. Originalmente yo quería estudiar letras en la Universidad de Guanajuato, pero pues obviamente por discapacidad en cuestiones de infraestructura pues es complicado. Vivir en una ciudad... Estas instalaciones medievales de Guanajuato no son muy incluyentes que digamos, ¿no? No, sobre todo menos valenciana. Pero para ti nunca fue un problema tu discapacidad en cuanto a limitarte en tus aspiraciones, en tus deseos. No, bueno, en ciertas cosas sí, pero cuando aprendes originalmente uno quiere ser actor y ser este... Pero realmente lo que ha pasado es que mi familia ha sido muy impulsiva, muy incluyente. Y además yo soy una persona que le dicen no y es ¿por qué? O sea, como que no... Ok, eso dices tú, pero falta ver qué digo yo. Siempre busco la manera de entrar como las serpientes andando metiendo... Cuando dices que no podías ir a Valenciana a la Escuela de Filosofía y Letras de Guanajuato, dijiste... Dije, bueno, voy a estudiar algo que se le parezca. O sea, que tenga el teatro, que es una de las cosas que más me gusta. El periodismo, que también me gusta mucho la cuestión de la radio, el cine y todo esto. Y letras también, que abarca obviamente... Lo primero que hay que comunicarse es con letras, ¿no? Y esto fue comunicación en Libero. Exactamente, exactamente. La Ibero me abrió las puertas. ¿Incluyente la universidad? ¿Ahí sí hay menos problemas? En algunas cosas, ciertas personas, todas las personas me abrieron la puerta. Con algunos alumnos, algunos reticentes, envidios, algunas cosas. Pues es que también la gente no sabe de pronto cómo comportarse. Sí, pero de las autoridades universitarias y maestros, son totalmente incluyentes. Fueron gente que me abrió las puertas, sobre todo el corazón, que pudieron entender. Fueron mi limitación y me impulsaron y me exigían exactamente igual que los demás. ¿Tú no puedes caminar desde origen, desde nacimiento? Sí, desde nacimiento, porque lo que sucedió fue una falta de oxigenación en el cerebro al nacer por un parto mal atendido. Y lo que resultó es que me afectó la zona motriz, sobre todo en no caminar. De tus piernas. Pero sí siento absolutamente todas las piernas. Lo único que no tengo es equilibrio para sostenerme. Hiciste muchas terapias, me imagino. Sí, muchas terapias, pero llegó un momento en que ya era imposible porque el crecimiento de los huesos no era... El adecuado. El adecuado. No poder caminar cambia tu visión del mundo. Sí. Interiormente también. Sí, sí. Sí, porque me hace ser un poco más humano, un poco menos mundano. No fijarme en menos lo que se tiene a lo que se tiene interiormente. Menos en lo que se tiene en material. Más en analizar el sentido de la persona, la sinceridad de las personas. El más en ser más comprensivo con la gente. ¿Te he visto el estudio de psicología también? Sí. De hecho, la psicología fue una cosa que me apasionó. Todavía lo puedes hacer. En un principio, sí, en un principio quise estudiar psicología, pero se me dijo que yo era demasiado aprensivo. Precisamente por ser tan dramático, teatral, podía un poco afectarme porque soy mucho de enfrascarme con los sentimientos de la gente. ¿Reflejas esa visión del mundo en tu escritura? Por ejemplo, en tus cuentos, ahora en la novela que estás escribiendo. Sí, sí. Me imagino que en la poesía es como diferente, porque no son situaciones. Sí. Son sentimientos y más reflexión. Sí, los cuentos, muchos de mis cuentos nacieron de los talleres de narrativa que yo tomé en la universidad. Y muchos de mis cuentos también vienen de sueños. Ahora lo he hecho en la narrativa. Sí, claro. Cartas perdidas entre Dan y Eva. Muy bien. Sí. El título ya es muy bueno, ¿no? Sí. Platícame de tus cuentos. Pues primeramente, hay tres o cuatro cuentos por ahí que son de la vida real. Experiencias tuyas. No tanto mías, sino de amigos que no quisieron que se les olvidaran esas experiencias y que me dieron la oportunidad de regalarme la fortuna de escribirlos a mi modo. Este título me llamó la atención. Sí. Beethoven para los días de lluvia. Beethoven para los días de lluvia. Este cuento es un cuento real. Una familia de una familia de una amiga muy conocida en Argentina vivió esta cuestión del amor entre familia. Se enamoraron dos primos y pues como no los dejaron casarse, terminó en algo muy agradable. Sí, pero... No adelantes al final. ¿Se pueden conseguir tus libros? ¿Están accesibles? Sí, sí, sí. Si alguien se interesa, ¿dónde puede ser? Se pueden conseguir. Yo los estoy vendiendo en mi casa, básicamente, ahorita. ¿Tienes, imagino, que redes sociales? Tengo redes sociales, tengo correo electrónico, tengo el teléfono de mi casa. Sí, directamente. O si alguien desea alguna presentación en algún lugar o algo, con mucho gusto vamos. ¿Has hecho ya presentaciones? En la Casa de la Cultura, cuando el año pasado presenté el libro de 12 horas, y ahora este es nuevo, acaba de salir el 8 de marzo, salió recién salito del horno. ¿Y ya estás trabajando la novela? Sí, ya estoy trabajando la novela. ¿Por qué esta idea de trabajar todos los géneros? ¿Es como un reto? Sí, sí. La verdad es que creo, lo que sucede es que creo que la poesía es hermosa, pero es algo complicado de entender. Yo quiero llegar a muchos públicos, porque precisamente necesité estudiar comunicación para dar un mensaje, un mensaje de vida. O sea, un mensaje de que la vida no se detiene cuando uno tiene algún impedimento o algún obstáculo. O un problema incluso, lo puedes llevar a eso también de otro tipo, ¿no? No se detiene, perfectamente. Me imagino que conoces a mucha gente que está en plenitud de sus facultades físicas y que luego no es capaz de iniciar nada, ni de terminar nada. Exactamente. O a veces dices, ¿por qué no terminas tu tesis? Dices, ay, es que me doy una flojera escribir, dices tú. Y yo con tantas ganas de hacer tantas cosas y tú con flojera. Pero bueno, al final de cuentas, Dios es quien lo pone a uno aquí a reflexionar y a dar un mensaje. ¿Y por qué todos los géneros? Como me dijiste, porque la poesía no todo el mundo la entiende o no todo el mundo la aprecia. Y la novela es mucho más impactante y es mucho más entretenida. Pues puedes adelantar algo de la historia que tratas en tu novela. Sí, la novela precisamente se llama El Pedernal. Ya tiene un título. Todavía no se termina de escribir. Voy a la mitad, pero ya tiene un título. Justamente trata de una mujer que precisamente cae en las cuestiones de la vanidad, en las cuestiones de que todo lo ve desde el sentido económico, desde el sentido material. Ella es el personaje central. Se llama Etelvina. Y tiene un encuentro bastante fuerte con Dios. Y empieza a transformarse desde las cartas bíblicas de San Pablo. ¿Y cómo se va transformando la vida? Así es el tema de cartas. Como cartas perdidas. Como cartas, exactamente. Te gusta el tema epistolar. El tema epistolar, sí. Exactamente. Este cuento de cartas perdidas entre Daniema nació de un sueño. Justamente esta pintura me la obsequió una pintora argentina que se llama... Habría que mostrarla un poco, ¿no? Que es la pintura que ilustra la portada del libro. Mientras sígueme platicando. Esta persona que me lo regaló se llama Alice Lavallén. Es argentina. La pintora es argentina. Es una maestra bastante buena. También me gusta decir artes. Es pintora y también le gusta escribir. Le gusta lo que tú escribes. Sí. Y justamente yo había escrito este cuento antes de conocerlo. Y cuando ella me enseñó esta pintura, yo dije, wow. O sea, yo lo que había pensado cuando escribí esto era en esta imagen. Justamente. Que es la Dani lleva. Exactamente. Porque este cuento lo que dice es esto. En términos generales, lo que dice este cuento es que hombre y mujer, a pesar de que seamos sexos diferentes, somos complementarios. Ninguno es mejor que el otro. Y sobre todo en esta sociedad que muchas veces cae en el machismo hasta en chistes. No, no muchas veces. O en feminismo. Estamos inundados de machismo. O en feminismo también, en la cuestión de que... Que es minoría todavía. Sí, pero de todos modos también se cae. Y no se trata, yo digo, de caer en la cuestión del revanchismo. En el sentido de que tú eres mejor que yo o yo soy mejor que tú. Sino que somos un complemento y ambos debemos de respetarnos y de entendernos que actuamos de manera diferente porque uno es el complemento del otro. Muy bien. Oye, novela, poesía y cuento. ¿Y hacías teatro? ¿Estarás pensando en la dramaturgia también, imagínate? Alguna vez, sí. Sí, este... Me gusta investigar, me gusta, me gusta mucho. Además tienes a decir, eres amigo de Urlalio Nava. Sí. Bueno, usted puede llevar una puesta en escena de alguna obra tuya. Me gusta mucho experimentar. Bueno, incluso tengo... Desde joven escribí un monólogo que no lo he sacado a la luz, pero alguna vez lo sacaré. Ahí está en el tintero. Sí, está en el tintero. Se trata de justamente salir de una noticia de que en Suecia se está haciendo un instituto en contra de las personas que tienen ludopatía, que es adicción al juego. ¿En contra o para atenderlos? Para atenderlos, para atender... O sea, en contra de la ludopatía. En contra de la ludopatía para ayudar a las personas precisamente a superar este mal. Y justamente mi idea en este monólogo se llama En mi casa jugamos así. Es un psicólogo que trata toda la cuestión... Este psicólogo trata toda la cuestión del juego, de cómo es bueno y cómo es malo hasta cierto punto en exceso. Y sobre todo, cómo él mismo, como persona, acaba cayendo en el mismo asunto de jugar. Y sobre todo también me sirvió mucho porque mi tesis, que fue laureada, fue justamente sobre juegos cooperativos. Los juegos cooperativos son los que... Generalmente estamos acostumbrados a jugar cardas o el dominó, que es ganarle al otro. Competitivos. Los competitivos, de que tienes que hacer trampa para a veces ganarle al otro o a veces... Y ser agresivo. Pierdes o ganas, ¿no? ¿El dominó es cooperativo, no? No. ¿Son dos contra dos? No, no, no. En parte es cooperativo. El cooperativo es como los calabozos y dragones o los de las guerras de las galaxias que te vienen una historia. Y hay un tablero que tú eres un personaje, por ejemplo, un hada. Y tú eres un orco o cualquier otro personaje. Entonces, tú tienes ciertos poderes mágicos y yo tengo ciertos poderes mágicos. Pero necesitamos ciertos poderes mágicos de otra persona para poder ganarle al juego. Aquí hay que ganarles al juego. Y conseguir, por ejemplo, los objetivos de la historia, que es rescatar a una princesa o rescatar a un tesoro. Pero a veces el mismo juego te impide pasar de esos niveles. Y para poder subir de nivel necesitas el cooperar de otros. Pero eso te ayuda mucho a ver qué tipo de comportamiento tienen las personas. Si son organizadas, si son desesperadas, si son un poco más pacientes o son más analíticas. Y ayuda mucho, sobre todo, en cuestiones. Si se aplica en ese tipo de juegos, ayuda muchísimo en cuestiones de trabajo en equipo. Correcto. Cuando se trabaja en equipo. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Recuérdanos antes de terminar tus redes sociales, tu página web, tu página de Facebook. Tengo una página de Facebook. Es Fernando José Martínez Alderete. Todo completo. Fernando José Martínez Alderete. Sí. Y abajo dice Alcón Azul, porque ese es mi seudónimo de poeta. Pero la página la encuentran con tu nombre. Sí, la encuentran con mi nombre. Y abajo dice Alcón Azul. Porque puedes ver otro con ese nombre. Este, y mi correo electrónico es fernandoescritor77 arroba gmail punto com. Muy bien. Ahí me pueden, o me pueden incluso llamar por teléfono. Mi teléfono es el 7-12-10-18. ¿4-7-7? Es 7-12-10-18. Si necesitan algún libro o algo, el costo de cada... O invitarte a una presentación. Sí, o invitarme a una presentación o donde quieran que me presente, pues ya estaré ahí. Este, el costo de cada libro, este es, cuesta, este pequeño de poesía cuesta 150. Y este, de cuentos, cuesta 260. Muy bien. Es el costo de los libros. Para el colegio electrónico. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego. A Fernando Martínez Salterete, escritor. Y bueno, todavía con obra por producir, pero ya con dos libros editados. Yo voy a una pausa. Gracias.